Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos aquí hablan español? Entonces, para los que no hablan español, está mi compañero Will, que va a estar haciendo intérprete. So, how's everybody doing? And the question was, if you spoke Spanish, so if you didn't raise your hand, that's why I'm here. Mi amigo Victor Díaz tiene un dicho. Todo mundo sabemos de dónde viene la leche, que viene de las vacas. Pero muy pocos sabemos quién ordeña las vacas, pues las vacas no se ordeñan solas. My friend Victor Díaz has a saying, everybody knows that milk comes from cows, but not many people ask themselves, who's milking the cows? Well, the cows don't milk themselves. Hola a todos, mi nombre es Enrique Balcázar. Soy parte de la comunidad migrante en el estado de Vermont. Quizás muchos cuando escuchan de Vermont se preguntan de vacas, ¿verdad? En Vermont, y es cierto, en Vermont hay más vacas que gente. Hi everyone, my name is Enrique Balcázar. I'm part of the immigrant community in the state of Vermont. And maybe when you're hearing about Vermont, you're thinking about the cows, right? And it's true, there are more cows than people in Vermont. También, cuando escuchas de Vermont, quizás no lo relacionas con comunidad latina. Vermont no es como Nueva York, Los Ángeles, o Florida. La comunidad latina ahí somos muy pequeña, pero estamos allí ordeñando las vacas. Y sosteniendo una de las industrias más importantes para la economía del estado. And also, it's possible that when you're thinking about Vermont, you aren't thinking about the Latino community. Vermont's no New York, or LA, or Florida for that matter. And it's true, the Latinx community in Vermont is small, but we're there, milking cows, sustaining one of the most important industries in the state. Allí tenemos nuestra organización, Justicia Migrante, que somos un grupo de trabajadores lecheros que nos organizamos para tener una vida digna y que nuestros derechos humanos sean respetados. Justicia Migrante se fundó en el 2010, después de la trágica muerte de un compañero llamado José Obed Santis Cruz. We have an organization there called Migrant Justice, a group of dairy workers organizing for a dignified life and for our rights to be respected. Migrant Justice was founded in 2010, after the tragic workplace death of dairy worker José Obed Santis Cruz. Esa tragedia fue por la cual la comunidad migrante de trabajadores en Vermont decidimos salir de las sombras y contar nuestras historias. And this tragedy was the spark for the community of dairy workers to decide to come out of the shadows and tell our stories. Yo vivo en Vermont hace siete años y trabajé en cuatro ranchos diferentes ordeñando vacas. Mi padre vino cuando yo tenía tan solo siete años de edad. Él mandaba dinero para mi familia, pero el dinero no alcanzaba. Y cuando yo cumplí los 17 años, seguí sus pasos y llegué a este país. He vivido en Vermont hace siete años y he trabajado en cuatro diferentes farmas, milking cacos, como los otros en mi familia. Mi padre vino a Vermont cuando era apenas siete años. Él enviaría dinero de vuelta para apoyar a la familia, pero el dinero no fue suficiente. Así que cuando yo empecé 17 años, seguí en sus pasos para venir a los Estados Unidos. Sacar una visa no es una opción cuando eres hijo de campesinos y no tienes los recursos. Así que la única forma es arriesgar la vida y cruzar la frontera. Una decisión nada fácil. Ahora formo parte de los más de once millones de indocumentados que vivimos en este país. Now getting a visa isn't an option if you're the child of farm workers and you don't have the resources. So the only way to come is to risk your life, crossing the border, hardly an easy decision. That's how I now find myself among the more than 11 million undocumented people in this country. Recuerdo el primer día que llegué. Llegué a un trailer pequeño y muy viejo donde vivía mi papá. Miraba todo alrededor y todo estaba aislado. Nada de lo que había mirado en las películas. I remember the first day I arrived. I came up to this really small rundown trailer where my dad lived. It was totally isolated. Nothing at all like what I had seen in the movies. Después de unos días de haber llegado, salió una oportunidad de trabajo. Como a una hora de donde estaba yo. Y decidí irme, ¿verdad? Al llegar allí fue tan difícil porque no sabía mucho del trabajo, nada del idioma. Y me tocaría vivir en un trailer grande, solo, sin cobertura telefónica ni de internet. Now just a few days after I got there, an opportunity came up to work on a farm about an hour away. And it was tough because I didn't know how to do the job. I didn't understand the language at all. And I was living all by myself in a big trailer without any phone or internet. Comenzaron mis días largos de trabajo. Recuerdo que eran entre 10 a 14 horas al día. Cuando llegó mi primer cheque, yo me emocioné mucho. Pero al abrirlo, me di cuenta que me estaban pagando 3 o 4 dólares la hora. Como pude, me comuniqué con el manager del rancho y le dije que no me parecía justo. Él me explicó que quizás con el tiempo me iban a aumentar el sueldo. Después de unos meses, tuve la oportunidad de mudarme a trabajar con mi padre. I started working long days. I remember working between 10 and 14 hours a day, 7 days a week. I was excited when I got my first paycheck. But when I opened it, I saw that I was only getting paid 3, 4 bucks an hour. As best I could, I tried to talk to the manager. And I told him that it wasn't fair. And all he said was that maybe over time the pay would go up. After a couple months, I went back to working with my dad. Cuando estaba allí, dos compañeros me visitaron para conocerme e invitarme a una asamblea regional. Fui a la asamblea y al llegar allí me sentí conectado con todos porque eran trabajadores que estaban hablando de las experiencias en los ranchos lecheros, como bajos salarios, largas horas de trabajo y en repetidas ocasiones malas condiciones de vivienda. When I was there, two organizers came to visit me. We got to know each other and they invited me to a farmworker assembly. I went to the assembly and I felt a strong connection with everybody because they were workers too. And we shared the same experiences working on dairies. Low wages, long hours, and in many cases, poor housing. Ese momento me hizo recordar a mis padres y lo mucho que tuvieron que aguantar estando en un lugar así. Obviamente, yo quedé marcado y en mi mente se pintó una visión clara de cuáles eran los retos y cuál era la solución, organizar para demandar nuestros derechos. In that moment, I thought about my parents and everything that they had gone through. It left a mark on me and I had a realization of the challenges and the solution, organizing for our human rights. A pesar de que trabajaba entre 60 a 70 horas a la semana y no tenía día de descanso, empecé a participar más y más y a involucrarme en la organización Justicia Migrante. Durante ese tiempo, recuerdo, la comunidad estaba hablando de luchar por el derecho humano a la movilización, organizándose para tener una licencia de conducir. En spite of the fact that I was working 60 to 70 hours a week without a day off, I started to get more and more involved in migrant justice. During that time, the community was fighting for the human right to freedom of movement, organizing to win driver's licenses. Marchamos, hablamos con legisladores, incluso yo di un discurso ante el Comité de Transporte del Estado. Y después de dos años de lucha, logramos pasar la ley que nos permite sacar la licencia de conducir, algo que ha cambiado nuestras vidas en Vermont. We marched, we spoke with legislators, I even gave a speech in front of the state's transportation committee. And after two years of struggle, we passed a law allowing us to get driver's licenses. This has changed our lives in Vermont. La comunidad hemos definido un mapa para avanzar los derechos y una prioridad ha sido el derecho al trabajo digno y una vivienda justa. Our community has defined a road map to advance our human rights. One of our priorities is the right to dignified work and fair housing. Yo les compartí un poco de los retos que he enfrentado en el lugar de trabajo. Horas largas, sin día de descanso y ser pagados menos del salario mínimo. Pero hay casos de compañeros que enfrentan retos aún más graves, como no ser pagados por su trabajo, vivir sin agua potable o calefacción y sufrir discriminación o acoso sexual. También existen ranchos donde ya hay condiciones dignas para los trabajadores. Pero esto nos da a nosotros ver que esos problemas que enfrentamos sí se pueden cambiar. Todo eso nos ha llevado a pensar en una solución concreta, a pensar en soluciones concretas para la industria lechera. Ahora, I've shared a little bit about the challenges I faced in my work. Long hours without a day off, being paid below the minimum wage. But there are cases where workers experience even worse abuses. Not being paid for your work, living without drinking water or heat, and suffering from discrimination and sexual harassment. But there are also farms out there with dignified conditions, so we know that the problems we face can be overcome. And this reality has led us to think about how we can create concrete changes in the dairy industry. Yo he formado parte en desarrollar el programa Leche con Dignidad, que es un programa que hace responsables a las grandes compañías que compran la leche de los ranchos para usar su poder de compra y asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores en los ranchos lecheros. I've been a part of developing Milk with Dignity, a program that holds responsible large dairy corporations, to use their purchasing power to ensure that the human rights of farm workers are respected. Lanzamos una campaña con la compañía de lados Ben & Jerry's para que se uniera al programa. Ben & Jerry's es una compañía global basada y fundada en Vermont, y han construido una marca gracias a la labor de mi comunidad. Tuvimos que presionar a la empresa con marchas, protestas, acciones en fuera de sus tiendas y acciones en frente de su junta directiva. Un día marchamos 13 millas hasta su fábrica de helados. Imagínense trabajar 12 horas seguidas, después caminar todo el día bajo el sol, después regresar a tu nuevo turno de trabajo. Así eran los sacrificios que teníamos que hacer para defender nuestra dignidad. We launched a campaign calling on the ice cream company Ben & Jerry's to join Milk with Dignity. Ben & Jerry's is a global brand based in Vermont, and they've built their company thanks to the labor of my community. We had to pressure the company with protests in front of their stores, pickets of their board meetings, and marches. On one day, we marched 13 miles to their ice cream factory to demand our rights. Now imagine working 12 hours on a farm before spending the whole day walking under the sun and then going right back to your next shift. Those were the sacrifices that we made to defend our dignity. Pero por décadas, la comunidad migrante hemos sido criminalizados, hemos sido perseguidos por el sistema que quiere nuestro labor, pero no le importa nuestras vidas. Durante toda la campaña Leche con Dignidad, los que alzamos nuestras voces por los derechos, éramos blancos de agencias de inmigración, acosándonos, arrestándonos, encarcelándonos, y en muchos casos, deportándonos. But for decades, the immigrant community has been criminalized and persecuted by a system that wants our labor, but doesn't care about our lives. During the fight for Milk with Dignity, those of us who raised our voices for our rights were targeted by immigration agencies that harassed us, arrested us, jailed us, and in many cases, deported us. Yo he sido uno de los varios líderes de mi comunidad en ser detenidos por ICE. Fui arrestado junto a Zul y Palacios, otra líder de la organización. A nosotros nos vigilaron por semanas antes de detenernos cuando salíamos de la oficina de justicia migrante. Nos arrestaron cuatro agentes encubiertos y nos llevaron a un centro de detención donde pasamos once días. I've been one of several community leaders detained by ICE. I was arrested, along with Zul y Palacios, another leader in the organization. We were surveilled for weeks before being detained as we were leaving the Migrant Justice Office. Four undercover agents arrested us and brought us to a detention center where we spent 11 days behind bars. Gracias a la movilización de la comunidad en Vermont y a nivel nacional, nosotros, y con más de 10,000 firmas y acciones fuera de las oficinas de ICE, nosotros logramos salir del centro de detención, aunque nuestro proceso de deportación sigue. Yo sigo aquí, inspirado, contando mi historia y demostrando que no vamos a callarnos. But thanks to the mobilization of our community in Vermont and around the country, with more than 10,000 petition signatures and protests outside of ICE offices, we were freed. Though our deportation proceedings continue, I am still here, inspired to tell my story and show that we will not be silenced. ¡Aplausos! 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 Durante tres años de campaña, las agencias de inmigración detuvieron más de 20 miembros de nuestra organización Justicia Migrante. Pero a pesar de esos ataques, mi comunidad sigue en la lucha. Estamos cambiando los sistemas de opresión desde la raíz y exigimos que ICE nos dejen paz para organizarnos. No viviremos en las sombras y ni seremos obligados a aceptar abusos y discriminación. Durante los tres años de nuestra campaña, los agencias de inmigración detienen más de 20 miembros de nuestra organización. Pero, a pesar de estos ataques, mi comunidad continúa a luchar. Nosotros estamos cambiando el sistema de opresión a sus raíces, y nos demandamos que ICE nos dejen en paz para que nos puedan organizarnos para nuestros derechos. No vivirá en los ojos, y no serán obligados a aceptar abusos y discriminación. al final logramos que Ben & Jerry's firmara el contrato Leche con Dignidad. El programa está transformando la industria lechera, cambiando la vida de cientos de trabajadores. Los ranchos donde Ben & Jerry's compra su leche se están transformando a lugares de trabajos dignos, donde los trabajadores son respetados. Ben & Jerry's es la empresa pionera en firmar el acuerdo con los trabajadores que ordeñamos las vacas. Pero no termina con ellos. Nuestra meta es que el programa se expanda a todos los ranchos, trayendo un nuevo día para los trabajadores en la industria lechera. Ben & Jerry's es la primera empresa to sign this agreement with dairy workers, but it doesn't end with them. Our goal is for the program to expand, to cover every farm, bringing about a new day for workers in the dairy industry. Así que la próxima vez que tomes un vaso de leche o comas un helado, recuerda, las vacas no se ordeñan solas. So the next time that you drink a glass of milk or eat that pint of ice cream, remember, the cows don't milk themselves. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you.